Si mi tumor está localizado en toda esta zona, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que yo voy a observar? ¿Qué es lo que voy a sentir? Vamos a ver. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es María Liz Betancourt y si estás en este video es porque precisamente tienes la curiosidad acerca de los síntomas de cáncer de colon. Pero ojo, no solamente tengo este video, sino que también hay otros tres videos que les van a interesar muchísimo porque hablaremos de los factores de riesgo, factores protectores, cómo hacer el diagnóstico, cuál es el tratamiento y además cómo poder prevenirlo. Así que estás invitado a poder observar cada uno de estos videos. Pero vamos a continuar con el tema que nos toca para este video. Dentro de las generalidades del cáncer de colon, ustedes tienen que conocer que este es uno de los más frecuentes. Ocupa el segundo lugar de los cánceres más frecuentes a nivel interno. Podemos ver que existe una mayor incidencia de cáncer de colon en aquellas personas que tienen una edad superior a los 60 años. Cáncer de colon no discrimina por sexo. Es decir, vamos a encontrar la misma cantidad de casos o cantidades parecidas entre hombres y mujeres. Tienen que conocer que la mayoría de los cánceres se derivan de pólipos. Yo no sé si ustedes vieron la noticia que salió de nuestro queridísimo actor Will Smith donde decía que él tenía pólipos y que esta era una lesión precancerosa. Es decir, no es cáncer pero puede convertirse en cáncer. Entonces, si nosotros tenemos pólipos deberíamos tomar en consideración un seguimiento médico porque ya sabemos que entonces pueden convertirse en cáncer. El cáncer más común de colon es el adenocarcinoma en un 95% de los casos. Ahora sí, a lo que ustedes vinieron, ¿cuáles son los síntomas? Lo primero que tienen que saber es que el cáncer de colon en etapas iniciales él no manifiesta ningún tipo de síntoma. Es decir, es asintomático. La persona no va a sentir absolutamente nada. Pero cuando estamos en etapas un poco más avanzadas, sí vamos a observar los siguientes síntomas. El paciente puede presentar sangrado, oculto o exteriorizado. Además, puede tener esta especie de dolor abdominal. Incluso puede tener cambios en el patrón evacuatorio. Es decir, si antes era una persona súper estreñida, de repente tiene periodos de diarrea. O si tenía unas evacuaciones normales, de repente tiene estos episodios de estreñimiento y esto es sumamente importante porque es un dato clínico que nos puede orientar. Y algo muy importante es que si, por ejemplo, yo toco el abdomen y observo que hay como una especie de masa abdominal, allí sí tengo que estar muy, muy pendiente. Porque posiblemente el tumor ya esté de un tamaño sumamente grande y por lo tanto ya tenga una sintomatología donde tenga la masa palpable. Cuando estamos en etapas avanzadas de cáncer de colon, el paciente puede tener un aumento de volumen a nivel del abdomen que puede simular una especie de globo. Es decir, la persona parece que está embarazada si es mujer y si es hombre parece una barriga así como de cervecero gigante. Pero esto, sumamente rápido, no se explica en la razón del por qué este abdomen está de esa forma. Y esto se llama ascitis carcinomatosa. Es decir, el paciente tiene una acumulación de líquido en el abdomen precisamente porque tiene metástasis a nivel abdominal. Incluso el paciente puede tener una metástasis hepática. Pero ahora, vamos a ubicarnos anatómicamente. Ustedes tienen que saber cuáles son las partes del colon porque dependiendo de qué parte del colon esté afectada, dónde esté el tumor, esto va a dar una característica sintomatología. Entonces, si por ejemplo, tengo un tumor del lado derecho del colon o tengo un tumor del lado izquierdo del colon, van a haber características principales en cada uno de estos casos. Ahora, vamos a ver cuáles son las partes del colon. Voy a buscar mi atlas. Ya vengo. Por acá les traje una imagen del atlas donde ustedes podrán observar cuáles son las partes del colon. Vamos a ver que existe un colon que es, comenzando de este lado, tenemos el ciego. Si seguimos subiendo, tenemos el colon ascendente. Posteriormente, vamos a ver el colon transverso. Esta parte que les estoy mencionando, es decir, esta que está de acá para acá, es el colon derecho. Ahora, ¿cuál es la parte izquierda del colon? Está conformada por... De este lado tenemos al colon descendente, luego tenemos a nuestro colon sigmoides, y por último, el recto y finalmente el ano. Entonces, conociendo cada una de las partes del intestino grueso, en este caso, del colon, vamos a ver cuáles son los síntomas que vamos a encontrar de este lado para acá. Si mi tumor está localizado en toda esta zona, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que yo voy a observar? ¿Qué es lo que voy a sentir? Vamos a ver. Si el tumor lo tengo del lado derecho, lo primero que voy a observar es anemia ferropénica. En segundo lugar, puedo tener sangre oculta en heces. En tercer lugar, puedo tener pérdida de peso. Y por último, puedo tener fiebre de origen indeterminado. Pero si el tumor lo tengo del lado izquierdo, no fue que me quedé congelada. Lo hice a propósito porque me equivoqué y había dicho derecho. Pero aquí hablamos del cáncer del lado izquierdo. El cuento es diferente, porque puedo presentar hemorragia rectal. Alteración de los hábitos intestinales. Ya saben, si estaba estreñido, paso a tener diarrea. Y si tenía heces normales, puedo pasar a tener estreñimiento. Y por último, puedo tener dolor abdominal o lumbalgia. Entonces, vamos a ir detallando cada uno de estos síntomas. ¿Qué pasa con el cáncer de colonia y con la anemia? Que generalmente, esta anemia es ferropénica. Entonces, si de repente yo tengo en el laboratorio, en alguna hematología, que hay una disminución de la hemoglobina y no sé de dónde proviene, pero tengo síntomas asociados. Porque, ojo, otra cosa que yo les quería decir, que no se los comenté al principio, pero que es muy importante. Muchas personas se meten en Google. Que ese es uno de los TikToks que les voy a colocar. Debería colocárselos por acá. Oye, Google. Quizás quisiste decir Google. Google. Me duele la cabeza, ¿qué tengo? Déjeme revisar. Listo, cáncer de colon. Pero si me duele la cabeza, no el colon. Los síntomas de cáncer de colon son dolor de cabeza y ya. Cáncer de colon. Las personas de repente están preguntándole a Google cuáles son los síntomas que tienen y les sale un síntoma aislado y ellos, listo, ya. Tengo cáncer de colon. Y no, por favor. No se dejen llevar por todo lo que ven en internet. Vayan al médico. Siempre yo les digo, si van a ver los videos, infórmense y vayan al médico. Y no se hagan ideas en la cabeza de cosas que quizás ustedes ni siquiera tienen. Estos síntomas y signos no son patognomónicos. Cuando digo patognomónicos es que no es por... Sí, porque sí es cáncer. Porque hay otras patologías que también cursan con anemia. Pero ok, tengo anemia, tengo anemia ferropénica, pero asociado a esto tengo sangre oculta en S. Esto es muy importante porque generalmente se da como que, ah, de manera espontánea. O sea, me mandan a hacer un examen de S y de repente tengo sangre oculta en S y se preguntan por qué y comienzan a investigar un poco más. ¿Pero qué sucede cuando el cáncer está ubicado específicamente en la zona rectal? O sea, que es cáncer de recto específicamente. Tendremos un signo característico que es la hematoquesia. En este caso vamos a ver que el paciente cuando evacúa va a tener sangre con S. Entonces puede tener sangre sola o puede tener sangre mezclada con las S y esto es muy importante. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial con hemorroides porque puede que el paciente tenga hemorroides y no necesariamente tenga un cáncer de recto o de colon y ya estemos haciendo como una especie de drama. Generalmente cuando el cáncer es de recto el paciente puede manifestar esta sensación de tenesmo que es con estas contracciones dolorosas, involuntarias y además del recto donde generalmente él siente como que no ha terminado de evacuar totalmente. Cuando vemos que ya el cáncer tiene una invasión de otros órganos puede presentar manifestaciones clínicas a nivel urogenital en este caso específicamente puede haber una uropatía obstructiva Además, si el paciente presenta hematuria, es decir, que está orinando y además tiene presencia de sangre, orina con sangre ya tendríamos también que sospechar. Pero ojo, estas características no son específicas por eso ustedes tienen que evaluarse y chequearse constantemente. Y por último, vamos a hablar acerca de las complicaciones Ya más o menos les expliqué un poquito acerca de cuando había uropatía obstructiva cuando existía una invasión a nivel abdominal de otros órganos generalmente hay una hepatomegalia Hepatomegalia es que el hígado se pone grandísimo es decir, aumenta de tamaño Este es un signo muy 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 característico que debe evaluarlo específicamente el médico cuando hace el examen físico y en casos ya mucho más avanzados una afección pulmonar y ósea Una complicación muy común es el válvulo donde existe una torsión del intestino sobre sí mismo Por acá les voy a dejar una imagen Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy Yo les invito a que puedan suscribirse al canal darle me gusta, compartir con todos sus amigos porque así me ayudaría muchísimo Recuerden, si tienen alguna persona que sospecha de cáncer de colon por favor envíenle el video, compartan esta información para que muchas personas, bien sea que tengan la duda de que sí o la duda de que no puedan ver el video e informarse Ahora, yo les invito a que puedan ir a ver el video de factores de riesgo y de factores protectores Además, hay otro video, un cuarto video donde hablo del diagnóstico el tratamiento y cómo prevenir el cáncer de colon Así que los invito a que puedan ir a ver esos dos videos y nos vemos en los próximos Ah, y se me olvidaba Por favor, síganme en Instagram como arroba doctora7 También me van a encontrar por Facebook Todos esos links se los voy a dejar acá abajo Y si no han visto ninguno de mis TikToks vayan, porque están sumamente interesantes Así que nos vemos en un próximo video amigos ¡Chao, chao! A la cuenta de tres, sueltan sus globos y piden un deseo Uno, dos, tres ¡A la cuenta de tres, sueltan sus globos y piden un deseo ¡A la cuenta de tres, sueltan sus globos y piden un deseo